Siguiendo con el deportivo, vamos ahora con lo que acontecía en el fútbol infantil en la localidad de San Antonio de Litín. Se estaba jugando por el fútbol infantil, el clásico, como decimos, de la Ruta 3. Luro, que hacía las veces local, recibía a defensores de San Antonio de Litín. Tenemos que agradecer al señor Marcelo Negro por el informe. Lo mismo para Nahuel Gutiérrez también, que han estado recopilando alguna secuencia. Así que, bueno, vamos con todos los resultados. El club 1 y 30 de junio jugó de local, como decía, ante defensores. Los cebollitas, estos chicos no suman puntos, ¿no es cierto? No, no, no. Es recreativo. Es recreativo, pero es lindo porque van a correr y por lo menos van a jugar. Así que acá tengo que felicitarlo, Edgardo, porque realmente salieron uno a uno. El gol conseguido para el 1 y 30 de junio, como siempre lo pasamos, fue conseguido por Jerónimo Martín Paredes. Bueno, Edgardo, tiene un goleador en la familia, así que mil felicitaciones para Jerónimo, que siga haciendo goles, que los vamos a saludar siempre desde aquí, desde el canal. Uno a uno, los cebollitas empataron con el celeste de San Antonio de Litín. Categoría 2006, ganó el 1-2 a 1, con goles de... Tengo una novedad porque él mismo me pedía, este domingo último pasado, me pedía que... porque yo no le he puesto todavía un seudónimo a Tiago. Digo, yo no me animo a ver cómo te dicen los chicos, así que ya estoy autorizado desde hoy. Tiago Elranita Pisolato. El nuevo sobrenombre de Tiago. Él dice que todos los chicos le dicen así, así que se pone contento, así que bueno. Con un gol de Tiago Elranita Pisolato y otro de Bautista Rizzo, para Luro, mientras que para defensores marcaba Omar Enría. Categoría 2003, ganó Luro 1-0, con gol de Rolando Burgra. Nuevamente, Rolando hacía mucho que no mojaba, así que mil felicitaciones también para Rolando. Categoría 5ª División, perdió Luro 1-0, el gol de defensores de San Antonio de Litín lo consiguió Douglas Fumero. Próxima fecha del fútbol infantil, defensores de juventud recibe a Luro y 30 de junio, mientras que defensores de San Antonio de Litín, de local, va a estar recibiendo a Talleres de Belvil. Esto ha sido, como decía, una información de Marcelo Daniel Negro. Le agradecemos y lo mismo a Nahuel Gutiérrez. Me gusta bailar, le gusta bailar, no puede parar, a la cheta, a la cheta, a la cheta, le gusta casar, le gusta cantar y bailar. Me gusta cuando te hacen la cheta, cuando vas a una fiesta y te pones a bailar. Siguiendo el ritmo de tu cintura, al mover la colita, va de aquí para allá. Me gusta cuando te hacen la cheta, tan sosuera y coqueta, provocando al andar. Y cuando pasa todo, te miran, los muchachos te gritan, chita, ¿dónde vas? A la cheta, a la cheta, a la cheta, le gusta gozar, le gusta bailar, no puede parar. A la cheta, a la cheta, a la cheta, le gusta gozar, le gusta gozar y bailar. A la cheta, a la cheta, a la cheta, le gusta gozar, le gusta bailar, no puede parar. A la cheta, a la cheta, a la cheta, le gusta gozar, le gusta cantar y bailar. Me gusta cuando te hacen la cheta, cuando vas a una fiesta y te pones a bailar. Siguiendo el ritmo de tu cinturita, al mover la colita, va de aquí para allá. Me gusta cuando te hacen la cheta, tan sosuera y coqueta, provocando al andar. Y cuando te pasa todo, te miran, los muchachos te gritan, chita, ¿dónde vas? A la cheta, a la cheta, a la cheta, le gusta gozar, le gusta bailar, no puede parar. A la cheta, a la cheta, a la cheta, le gusta gozar, le gusta cantar y bailar. Si no te gusta que la gente esté contenta, Si no te gusta ver feliz a los demás, tírate al río en la parte más profunda. Y después cuando te hunda, si quieres poder gritar. Tírate al río en la parte más profunda. Y después cuando te hunda, si quieres poder gritar. Si no te gusta que otros canten a la vida, si la sonrisa del amor te hace mal. Tírate al río en la parte más profunda. Y después cuando te hunda, si quieres poder gritar. Tírate al río en la parte más profunda. Y después cuando te hunda, si quieres poder gritar. Si te molesta la sonrisa de los niños, con tu amargura siempre todo lo ves mal. Si no te gusta que otros canten a la vida, si la sonrisa del amor te hace mal. Tírate al río en la parte más profunda. Y después cuando te hunda, si quieres poder gritar. Tírate al río en la parte más profunda. Y después cuando te hunda, si quieres poder gritar.